Márquete, compa Sergio Hoy no más Shout out to James and Cynthia Nada me importa cuando me besas De todo mi olvido Cuando no miro tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Ay, ay, ay No te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Más no me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Con eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Ay, que bueno más